Deja que el viento agrite tus manos Enfréntate a tus miedos de una vez Deja que el principio sea el fin Y de comienzo una alternativa Deja que las drogas te equilibren Por la fin acuerda que caminas Deja que el principio sea el fin Es el punto de partida Así será como cometerás Tu único y último error Así será como cometerás tu último error ¡Gracias! 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 ¡Gracias!